Pero, el bar, depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología, si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Pero no solamente para el deportista, para el futbolista, para el hincha también, ¿no? Para la gente. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento, pero me parece que lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el Interim, bueno, a veces nos toca como lo del otro día, que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.